En otra información similar, le comento que la niña de un año de edad de nombre Camila Alejandra ha sido diagnosticada con un edema cerebral secundario. Se encuentra internada en el Hospital General en situación grave, pero se ha logrado cierta estabilidad. Se trata de esta pequeña que ayer cayó al interior de una cubeta con agua y fue encontrada por su madre después de varios minutos. Esto fue en un domicilio en el fraccionamiento Fuente de Piedra. La mujer afortunadamente logró reanimarla y llamar al número de emergencia para solicitar ayuda para médicos de Cruz Roja. La trasladaron al Hospital General en donde permanece.